Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy TibiPrieto y estamos en una nueva noticia que a mi particularmente me ha llevado muchísimo la atención Y es que el padre de la Xbox original propone reeditarla en versión gigante Si, lo que estáis escuchando Semus Buckley, diseñador jefe y padre espiritual de la primera Xbox Desde luego es un tipo cachondo al más no poder y sobre todo un fan de Xbox Que nunca se ha despegado del todo de la marca, hay que decirlo A pesar de haber estado alejado desde hace muchos años Una muestra de ese apego es la versión del histórico mando de Duke Que reeditó hace unos meses con el beneplácito de la propia Microsoft Y que parece haber cosechado un éxito bastante moderado en Estados Unidos Desde luego en esta época en la que la nostalgia se sirve en versión mini para vender Sobre todo el bueno de Barclay cree que el verdadero estilo americano estaría para Microsoft En servir un modelo retro de la primera Xbox pero en versión maxi Esto es recuperando el diseño del prototipo y hacerlo aún más grande En un jocoso post en Twitter que podéis ver en la fuente de la descripción Propone crear un modelo del doble de grande que el original Con todos los juegos de la consola preinstalados Y que pueda servir como mesa a los jugadores de otras consolas Con el anuncio de Playstation Classic Mini Se ha abierto en la comunidad de Xbox el debate De si sería necesario dar un paso similar Teniendo en cuenta de que la apuesta de Microsoft está en la retrocompatibilidad Como ya sabéis Y que Xbox One tiene un catálogo más que decente de juegos de anteriores generaciones Lo que está claro es que sería gracioso ver un modelo mini de la primera Xbox Cuyo diseño era de todo menos discreto Así que, ¿qué opináis vosotros? ¿Maxi o mini? ¿Estáis de acuerdo con el creador? Una versión gigante con todos los juegos ahí instalados Llamaría la atención ¿Opinad? ¿Dejad vuestro like? ¿Os gastaría el dinero con todos los juegos de la primera Xbox dentro? ¿Gastaríais el dinero? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Estaría guapa la idea Muchas gracias a todos por estar ahí Dejad vuestro like Suscríbete con campanita para más Para estar informado Recordad revisar que la tenéis activada Y podéis apoyarme Ya sabéis, aquí en la fuente de la descripción Donde pone miembros del canal O en el botón unirse de todos mis vídeos Con... Podéis hacer los miembros del canal con ventajas exclusivas Así que echadle un vistacillo Si podéis Si valoráis mi trabajo Es la forma más directa y mejor de poder apoyarme Para estar aquí 24 horas informando para todos vosotros Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!